Estas casas, terrenos, locales comerciales, simbolizan la corrupción en el gobierno de Ney González en Nayarit. Se trata del primer exgobernador con orden de aprehensión con la mayor cantidad de bienes asegurados, 54 de su patrimonio personal y 40 del fideicomiso Bahía de Banderas. Despierta tuvo acceso a parte de los bienes incautados. El catálogo incluye 11 casas a orilla de playa en el complejo residencial Pelícanos, municipio Bahía de Banderas. A unos metros de dichas casas se le confiscaron dos terrenos. Al otro lado del estado, en la zona nueva del municipio San Blas, se le aseguraron cinco terrenos próximos al mar. Sin embargo, uno de los bienes más emblemáticos es la casa donde creció en Tepic. La fiscalía investiga cómo adquirió los inmuebles de casi toda la manzana. Es por eso que todos están asegurados. Desde el aire se aprecia que en el interior quedaron varios vehículos, hay una piscina y las casas conectan de calle a calle. Aquí en este periodo, desde el punto de vista ministerial y del punto de vista administrativo de rendición de cuentas públicas, es donde empieza, donde comienza el quebrantamiento financiero de nuestro estado. La Fiscalía de Nayarit valúa en 107 millones 688 mil pesos las propiedades aseguradas al exmandatario, quien tiene dos órdenes de aprehensión por los delitos de peculado, falsificación de documentos, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y administración fraudulenta. Pero no solo adquiría residencias o grandes terrenos. El 28 de febrero, la Fiscalía aseguró cinco locales comerciales en colonias populares de Tepic. Algunos funcionaron como tortillerías y había una tienda en operaciones. No, no entiendo por qué están asegurando el local. ¿Usted renta el local? Sí, rentamos el local nosotros. ¿A quién se lo rentan nosotros? Al señor Salinas. ¿Usted no sabe qué tiene que ver? No, no, ni sabemos de qué se trata ni nada. Aunado a las propiedades a su nombre y de prestanombres, la Fiscalía también aseguró decenas de terrenos, patrimonio del Estado mediante el fideicomiso Bahía de Banderas. Son tierras pegadas a playas vírgenes en la comunidad Peñita de Jaltemba, municipio Compostela, que se vendieron a través de convenios irregulares, por debajo del valor real y a prestanombres identificados por la Fiscalía como empleados o familiares del exgobernador. En el caso del exgobernador Ney González, también si me permites, porque aquí tengo los resúmenes, bueno, básicamente tenemos una ampliación de ejercicio de la acción penal por un desfalco de cerca de 90 millones de pesos. Ney González es el segundo gobernador de Nayarit con orden de aprehensión. El primero fue Roberto Sandoval, actualmente en la cárcel. Para el secretario de Finanzas no hay duda de que el desastre financiero empezó en la administración de Ney González, quien recibió una deuda de 50 millones de pesos y la dejó en 7 mil millones. El origen del problema está en una administración que pidió créditos y créditos para justificaciones que no sabemos, obras públicas, inversión productiva, la cual desconocemos estrictamente cuál fue el destino. Y mientras las autoridades dicen buscar al exgobernador Ney González a los pocos días de ser declarado prófugo, este hizo circular un video en el que expresó estar en Israel. Saludos desde el mar de Galilea, desde la tierra de Jesucristo. En la cámara Francisco Vázquez y realización de Daniel Roldán, Luis Pavón Vázquez, Noticias N+, Y además. No sé si lo quedó. Bye justa, bye. Gracias por ver el video.